Bueno, ya estamos aquí en el lugar con la ingeniera Paira y el ingeniero Francisco, a quien agradezco que me den un poco de su tiempo. Y más que nada quiero preguntarles qué es lo que sucede aquí, qué es lo que hay en el centro de telemetría de Omapas. Ok, bueno, buenas tardes. Nosotros somos del área de telemetría de Omapas. Aquí como podremos ver, atrás de mí están las pantallas, donde visualizamos todos los pozos que hay en la ciudad de Guaprieta. Ok, el área de telemetría tiene como objetivo la obtención de datos a distancia. Nosotros estamos visualizando lo que es presión, el gasto de cada pozos en el momento de la extracción, entre otros parámetros como los hertz, amperaje, voltaje, que está requiriendo el equipo, al equipo de bombero. Entonces, esto nos ayuda a estar sin necesidad de estar en el sitio, a estar viendo lo que está pasando en todos los pozos en tiempo real. Ok, a grandes rasgos, desde aquí controlan todo, ¿no? Es como la baticueva, se podría decir. Sí, nuestro guardia. Ok, y bueno, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿esto lo ha venido implementando poco a poco o se hizo en esta administración? ¿O ya se fue mejorando lo que había antes? Comenzó con la anterior administración que hubo antes de esta, que se acaba de entrar, empezó con él. De hecho, lo trajo un ingeniero de Magdalena, el ingeniero Jorge Gómez, el profesor que trajo el proyecto. Y se empezó a ir metiendo poco a poco, hasta que llegó a un punto en el que se dio como concluido por lo menos el proyecto que traían al principio y conforme ha pasado el tiempo se ha ido expandiendo. Ok, ¿qué tanto se puede expander esto? Vemos que nos explicaba la ingeniera que desde aquí pueden apagar y prender los pozos, ¿no? Pueden checar qué tanta agua están sacando. O sea, ¿hasta qué tanto se puede escalar esto? Para, o sea, ¿qué planes tienen en el futuro? Pues a futuro el plan que tenemos es que los equipos se regulen solos. De hecho, ya se está trabajando en eso. Todavía no se ha comenzado a implementar, pero cada pozo tiene un equipo que permite regular la cantidad de agua que se extrae. Entonces, nosotros podemos controlar esa extracción en base a la presión, ya que en ocasiones se suele dar mucho que en ciertos sectores hay muchas fugas de agua, por lo mismo de la presión. Entonces, el paso que tenemos de momento es controlar esos equipos en base a la presión que se desea en esas áreas. Que de hecho ya se está haciendo ese trabajo. De hecho ya está casi hecho, que nada más se necesita que se nos dé luz verde para comenzar a trabajar en eso. Se reduce en fugas, se reduce el costo de equipo, de material que se necesita, porque siempre es un trabajo tener que abrir las calles para revisar la turbanilla, cortar y tener que meter tubos nuevos. O sea, ese sería el siguiente paso. Aparte que es posible que se meta también en otras partes que no hay, como por ejemplo los carcamos, no tiene el equipo de telemetría que se podría implementar también. Ok, en la mañana veía una nota en los medios que se habían detectado fugas clandestinas y cómo afectaban esto al suministro de agua. O sea, eso va a ayudar a que se detecten también fugas clandestinas. Se ayudan para que se detecten porque en los mismos equipos, si hay bajadas de presión muy fuertes, es posible que es porque hay una fuga muy grande que está... No, quise decir tomas clandestinas, no fugas clandestinas. Ah, tomas. No, sí, también es un problema porque obviamente esto afecta porque se tiene que ubicar la cantidad requerida para la colación y se está extrayendo por otro lado, entonces no nos damos abasto a la hora de distribuir esa agua. Y con eso ya podrías checar, ¿no? De que no cuadra algo y... Sí, podríamos checar y igualmente también hay que tener mucho cuidado con eso. Vaya que... ...se estaba contabilizando. Es muy costoso extraer agua, la verdad. Ok, con el tema que hay ahorita de la inteligencia artificial y que se dice que nos van a quitar el trabajo las máquinas y vemos aquí que todo está ya casi automatizado, tienen hasta un mapa con qué pozo está funcionando y cuál, ¿no? Va a llegar el momento en el que... O sea, ¿cuántos trabajos se han perdido con esto? O sea, me imagino que antes había gente que iba y checaba que todo estuviera bien. O sea, ¿va a llegar el punto en que no se necesiten personas con estar a eso? No, vamos, siempre va a ser necesario la persona. De hecho, no se ha perdido ningún trabajo. Todas las personas que trabajaban en el área, que son los veladores, que son los encargados de realizar cada equipo, siguen todos ellos, siguen trabajando, porque siempre es necesario alguien que va ahí, que realice que los equipos estén bien, que no se hayan metido a robar nada. Y aparte, los motores requieren que todos los días se recargue lo que viene siendo el aceite, requieren aceite de los equipos para trabajar. Entonces, todos los días tienen que ir, tienen que recargar, revisar que todo esté bien, que los equipos, ruidos extraños que pueden estar haciendo los motores, todo eso es feedback para nosotros, para poder realizar los equipos, para ver que esté funcionando. Y si ya llega a haber algún fallo con esos equipos, ellos son necesarios la mano a mano en estos trabajos. Nunca, nunca va a haber un momento en el que se elimine, porque los equipos electrónicos siempre van a tener a fallar. Siempre. Ok, bueno, ingeniera, vi que aquí enseguida tienen un cuarto que dice laboratorio, y me pregunta es, si tienen un laboratorio, ¿por qué yo no puedo tomar agua de la llave? ¿Por qué tengo que comprar un garrafón? O sea, ¿por qué no es potable el agua que sale de la llave? De hecho, aquí nos aprieta, el agua sí se puede tomar de la llave, ¿no? ¿Eso por qué? Porque la química que está en el área de calidad del agua, tiene su equipo de, le llamamos cloradores, ellos son los encargados de ir, tienen sus tomas para tomar muestras, van diario todos los días a ver con su aparato para revisar qué tanta cloro tiene el agua, ellos van diario y chequen qué tanto cloro hay en el agua, que no sea dañino o perjudicial para la salud de las personas. Entonces, si se fija, en los pozos tenemos el tanque de clorogás, sí que también se controla con telemetría para estar monitoreando la presión, igual ya ellos regulan lo que es qué tanta cantidad de cloro van a estar inyectando en el agua. Entonces, ellos nos dicen que el cloro prenda después de tanto tiempo encendido el pozo, ¿para qué? Para que no se concentre el cloro en el, se puede decir, en el agua, entonces para que el usuario no lo detecte o no le vaya a hacer daño. Entonces, lo que pasa aquí, ya ella lo raciona y nos dice, ¿sabes qué? Pues tanto y ya. Sí, pero en sí la calidad del agua aquí en la mapeta es muy buena. Oh, ok, o sea, sí se puede tomar agua. Sí, se puede tomar, pero igualmente como protección adicional siempre se recomienda hervir el agua, independientemente, o sea, como una aclaración, se puede tomar, pero siempre se ha recomendado que se hierva el agua. Ok, bueno, y como última pregunta, todo esto sé que les brinda una comodidad, ¿no? Porque no tienen que estar yendo, desde aquí ya se controla todo, pero ¿cuáles son los beneficios en general que trae tener automatizado todo eso, que les van a explicar a ustedes, pero a las personas que están viendo el video? Sí, varios de los beneficios que hay, primero que nada, anteriormente, cada vez que se iba la luz, un velador tenía que ir a encender el motor, y durante ese tiempo la gente no tiene agua, y de aquí hay que se dé cuenta de que se fue, ya hayamos gente quejándose de que no hay agua, y el tiempo que toma que se recarguen las líneas es muy largo. Estos equipos ahora se prenden solos a los 5 minutos y se apagan, a los 5 minutos se encienden solos automáticamente, ya no es necesario que vayan directamente. La misma equipo que tengo les manda una alarma de sonido a su lugar, entonces ellos tienen un equipo que es una tableta donde pueden revisar todo eso, y la verdad no van a dar la experiencia que se apagó, pero igual los equipos se encienden solos a cada 5 minutos, y es una ayuda que ellos tienen, no tienen que ir hasta allá para encenderlo a partir de ahí, como puede ser desde lejos, y eso ya es una ayuda muy grande para estas personas. Igual con los equipos de exploración, cuando los equipos se apagan, a veces el cloro se queda encendido, y eso carga en las líneas de floro, y eso puede ser peligroso para la salud, entonces está hecho para que automáticamente apague el equipo de floro y encienda cuando el equipo está encendido únicamente. O sea, ya por ese lado ya se ahona muchísimo trabajo a la hora de llevar a cabo su función de los veladores, nada más por ese lado. Ok, bueno, pues muchas gracias por su tiempo, y pues saludos a toda la audiencia.